Cada que te veo nace un sentimiento que me palpita el corazón Tú eres la princesa perfecta del cuento, ey, tú eres la razón Esta canción, mi niña traviesa, me traes de cabeza mi amor Oh no, aunque estés lejos yo pienso en ti Será más fácil, llegar a la luna y sin corazón Que olvídame de tus besos, de tus caricias y de tu olor Será más fácil, que vivir sin tu amor Amor, 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 amor Juntitos podemos estar, caminar por el mar Amémonos sin piedad en mí, en mí, tú vivirás Tú tienes la llave de mi corazón A veces yo pienso que, yo pienso que, sin tu amor no puedo yo Será más fácil, llegar a la luna y sin corazón Que olvidarme de tus besos, de tus caricias y de tu olor Será más fácil, que vivir sin tu amor Amor, 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 amor Tú tienes la llave de mi corazón Tú tienes la llave de mi corazón Tú tienes la llave de mi corazón Será más fácil, llegar a la luna y sin corazón Que olvidarme de tu corazón Que olvidarme de tus besos, de tus caricias y de tu olor Será más fácil, que vivir sin tu amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Gracias por ver el video.